Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que estoy muy orgulloso de la lucha y de la pelea de los jugadores y triste por la lesión de Tomeu. Hay ese sinsabor. Todavía no conocemos el alcance, pero bueno, el chico estaba mal. Y me duele. Me duele mucho porque cuando un jugador se lesiona es duro. Y bueno, en fin, con respecto al partido, pues como os decía, estoy muy orgulloso del esfuerzo, de sabernos adaptar a todo, a las bajas y a lo durísimo que es jugar contra este equipo, que Tizona es un gran equipo, que juegan un baloncesto súper rápido, súper intenso, baloncesto muy difícil de contrarrestar. De verdad lo pienso así. Y por tanto, pues le doy mucho mérito a la victoria de hoy. ¿Cuál es la pregunta que queráis hacerte? ¿No nos sigo ahora a su otra maniota de equipo o no rebote ofensivo? Pues valoro que ose pelexamos moito. Ose, xa veño dicindo desde ahí moito tempo que a mentalidade deste grupo es súper forte. Que o carácter que ten este grupo de xogadores, o carácter deste equipo, é un tipo de estadística que fala ben, da loita, de ir e da convicción. Ademais, non solamente no noso rebote ofensivo, sino que un equipo que promedia 12 rebotes ofensivos, a noso xe, colle unos sete, creo. O mismo con Robos de Balón, o mesmo é un equipo que exixe moitísimo desde o punto de vista de control de balón, porque forzan moitas pérdidas. E nos, pues estamos en sete pérdidas, si non me equivoco. Elevamos unha serie de partidos controlando moi ben esa estadística, pero a túa resposta, o resposta a túa pregunta, é que valoro moitísimo en xeral a loita do equipo, non solamente hoxe, sino tamén nos anteriores partidos. Creo que o equipo pelexa e loita moitísimo. Bueno, pues buscaba quintetos que axudaran o equipo. Primeiro, como dixen na previa, había que tocar as rotacións, porque Brandon está, Tomeu se lesiona e Nacho tamén. O de Nacho parece menos, pero... Entón, temos que buscar fórmulas que nos axuden a gañar. Mitch é un xogador tan listo que pode facer varias posicións sin problema, que é algo que tamén buscábamos cando na... Sin vos lembrades, cando falábamos da construcción do equipo, en a pretempada e iso. Eu vos decía que algo que valorábamos moito Héctor e eu era ter xogadores versátiles que pudieran xogar en diferentes posicións. E un partido como o de hoxe necesitaba iso. Bueno, creo que con eles, pues, controlamos mellor do punto de vista defensivo, estudiamos mellor no rebote. O final buscas de todos os xogadores que hai no equipo, pues buscas as combinacións boas, a manera de que o equipo siga tendo ritmo. Ese foi o motivo. E non sei, a fala, bueno, faltaba de iso, pero non sei como se pesaba un teto dos roles, porque parece que os partidos de xogadores se están medrando, outros que no acaban de entrar, non supone que non diga que ti queres. Sí, é certo. Os equipos, eu sempre digo xogadores, que os equipos evolucionan sempre desde o punto de vista colectivo, porque estás mellor coordinado, porque defendes mellor, atacas mellor, e tamén desde o punto de vista individual. Entón, pues sí, hai xogadores que están tendo unha evolución boa, porque tamén o digo moitas veces, traballan moi ben, traballan moito, e outros que, bueno, que teñen todavía bastante camiño por recorrer. Bueno, te volví a preguntar sobre el último cuarto, ya es el tercer partido que se gana en ese último cuarto, e haciendo la comparación con el día de Burgos aquí, se pierde por jugadas individuales, del equipo contrario, e hoy precisamente es Millán, en que en los últimos minutos coge el testigo e lo gana prácticamente él. Entón, si sientes que é un pouco la tónica desta categoría que las individualidades al final en los últimos minutos te dan a Victoria Braga. Bueno, en primer lugar, permíteme que te corrija. Por lo que te corrija, opino distinto. Yo creo que Millán hace un gran final de partido, pero solo, solo... Bueno, solo no gana. Solo, solo no gana. En los deportes de equipo, no por ser deportes de equipo, las individualidades son menos importantes. Entonces, bueno, hay jugadores, nosotros tenemos el placer de disfrutar en este equipo de varios jugadores que como tienen una buena mentalidad en el momento clave del partido, dan ese rendimiento. Pues una vez anotas unos tiros libres clave, otra vez coges un rebote de ataque, otra vez metes un triple. Eso yo creo que es todo mentalidad. Es todo mentalidad. El estar siempre preparado para hacer la jugada que toca, la jugada clave. Cuando estás solo tienes que tirarla y cuando tienes que ir a rebote vas a rebote y cuando tienes que defender, tienes que defender. Los jugadores que son capaces de mantener esa mentalidad durante todo el partido, normalmente llegan a los momentos finales muy lúcidos. Y yo creo que es por esto. Es todo producto de la mentalidad. Y también completo mi respuesta diciéndote que creo, honestamente, sinceramente no lo digo por tirarme el rollo, que en esta liga hay muy buenos jugadores. Muy buenos. En todos los equipos. Otra cosa es que en general se conozcan más o se conozcan menos. Pero hay muy buenos jugadores en esta liga. Es la rodilla que tiene ya operada. Y él se hace daño y un jugador que tiene una lesión determinada reconoce en su cuerpo y él decía esta es la misma sensación. Pero vamos a esperar. Yo le dije yo le dije que siempre hay tiempo de ponerse en lo peor. Vamos a ponernos en lo mejor. Vamos a ver, a hacer las pruebas y ver qué sucede ahí. Porque no quiero vender la piel del oso antes de cazarlo. Y aparte, mi naturaleza es ser siempre optimista. Es ser siempre optimista. Pero no tiene buena pinta porque sus sensaciones no son buenas. Se le va a la rodilla que una rodilla que ya tiene muy... ¿Y cómo se fue la jugada? ¿Se le fue? Sí, él solo. Ahora la veré otra vez en vídeo. Yo cuando veo que la cara que pone cuando me se acerca y me dice me ha roto son de estas cosas que que te duelen mucho. Pero además se iba recogiendo el punto si lo han tomado. es un chico fantástico, muy buen chico, trabaja de maravilla, buen compañero, se esfuerza. Lo que menos me importa es que estuviera jugando mejor o peor. Te lo digo de verdad. Está bien, es una pena porque estaba jugando cada vez mejor. pero me da pena por la persona, no por el jugador. A ver qué pasa. Él tuvo ahí una molestia en Nisquio, en un periodo de Nisquio, un aductor, y con estas cosas hay que tener mucho tino. Bueno, opté por no arriesgarme con él y poner a otros jugadores. Veremos también estos, a ver cómo, a ver si estaba tratando, a ver cómo va, a ver cómo va mañana, a ver qué pasa. No se ha dado. Ojalá, ojalá. Pero por la persona, por delante del jugador siempre.